Se utiliza por la vía intravenosa en un hospital para el alivio del dolor severo. También está disponible con receta médica en diversas formas. Los parches transdérmicos funcionan liberando lentamente fentenil a través de la piel durante 48 a 72 horas, lo que permite alivio del dolor a larga duración. También hay pastillas y paletas de fentenil en formulación sólida conteniendo citrato de fentenil que se disuelve lentamente en la boca por absorción transmucosa. Estas pastillas están diseñadas para personas que toleran los opioides y son eficaces en el tratamiento del dolor irruptivo. Un brote repentino de dolor que atraviesa el medicamento recetado de acción prolongada para el tratamiento del dolor moderado a grave persistente en pacientes con cáncer. Otras formulaciones incluyen láminas bucales y spray nasal. El fentenil es abusado por sus intensos efectos eufóricos y puede servir como un sustituto a la heroína en personas dependientes a los opiáceos. Los parches de fentenil se abusan inyectando o ingiriendo la gel que contiene el parche. Los parches usados o desechados también pueden ser objeto de abuso ya que una porción de fentenil permanece en el parche incluso después de las 48 a 72 horas. El uso recomendado De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el uso ilícito es una protección.